La historia de la violencia en Colombia ha hecho que este país, estos asentamientos esa visión terrible de una ciudad poblada por gente que viene huyendo que no ha hecho sino huir durante 50 años esto no es un problema de la maldición de Dios o un problema de maldiciones religiosas esto tiene que ver con la historia de la clase política colombiana que es la que ha construido este país que hoy tenemos y que hoy padecemos y que vivimos dramáticamente Una carta rumbo a la vida Estas calles donde pasear es hacer un largo viaje por la llaga porque sabe usted, dulce señora, es este país una confusión de calles y de vida Aquí hay palmeras cantoras pero también hay hombres con jugados Nos acompaña a continuación el poeta Ibrahim Nasrraba nacido en Amman, Jordania, en un campo de refugiados palestinos en 1954 Comenzaremos este recital del XV Festival Internacional de Poesía de Medellín Los dejo con los poemas de Xavier Hernández A una revuelta popular corre el policía atrás del manifestante Corre la gente atrás del poder Corre el Estado para mantenerse en él Corre, corre En esta loma la vida es plena de necesidades Cada vez que se sube a la cima el pecho agitado Presagia revolución Este último poema que es dedicado se llama Traemos la memoria ardiendo en los pies a mi gente desplazada Venimos juntos porque juntos nos parió la tierra Traemos la memoria ardiendo en los pies Cada uña es el tiempo que fue Cada hueso es la tristeza agazapada en la piel Hemos venido dejando señales Fragmentos de flores dolorosas Para no perdernos en el regreso Señales en el rastrojo En la mata de plátano En el árbol de aguacate En la flor de la papa En las barbas del maíz Desandamos el camino ya conocido Por las tercas mulas Y por los victimarios también Venimos juntos Porque juntos nos arrojó la guerra Traemos la memoria ardiendo en los pies Y juramos En cada segundo de respiración Que a nuestras tierras Volveremos otra vez Y cuando llegan a las ciudades Son seres invisibles Porque en este país Desde el punto de vista político Desde el punto de vista histórico Una de las razones sociales de la guerra Una de las razones sociales Históricas de la guerra Es que el otro no existe Es la exclusión La guerra Gracias por ver el video.